Yo la bendiga todas las semanas. Agradecemos la oportunidad que Dios nos da de poder, cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos, Dios nos puede proveer un tiempo alrededor de poder estudiar la palabra de Dios. Es una gran necesidad y pues no es así de simple la redención del creyente. Por lo tanto, la limpieza que la palabra de Dios tiene que hacer en nuestra vida es muy grande. Y es que Dios pueda hallar en nuestro corazón hambre y sed por su palabra en abundancia. Vamos a leer una escritura. Estamos viendo este tema de mujer dominante de la vida de Tiatira. Vamos a leer aquí en San Mateo capítulo 24. ¡Gracias! ¡Gracias! En el Evangelio de San Mateo capítulo 24. Vamos a leer. En el versículo 23. Dice así. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, esté en el desierto, no salgáis. O mirad, esté en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque de donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Vamos a orar un momento. Amado Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites juntarnos, Señor, creyente de diferentes lugares alrededor de tu palabra. Somos conscientes, Señor, la necesidad de tu palabra en escena, pero también del compañerismo alrededor de aquellos creyentes que anhelan, Señor, tu palabra en escena. Y sabemos que ese compañerismo no queda sin resultados, Señor. Bendiciones de nuestras almas y nuestra jornada aquí en la tierra, que se podamos invertirlo, no solamente buscando suplir las necesidades naturales, pero también, Señor, nuestra relación contigo. En el nombre de Jesucristo, Señor, anhelamos que nos bendigas grandemente, iluminando, Señor, nuestras almas con esa luz de tu palabra. Y mientras tanto, Señor, podamos también recibir de tu palabra la fuerza, Señor, para actuar en todo aquello que tú nos muestras. Porque sabemos que tu palabra, que la revelas, es para cumplirla, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos suplicarte ello y te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Amén. Dios le bendiga. Aleluya. Entonces, estamos continuando con este tema. Prestando atención, prestando atención a lo que la Palabra de Dios declara. ¿No? Sabemos que... Para que el cristianismo tenga efecto, de verdad que se requiere que nuestra mente pueda recibir el pensamiento correcto. Porque el pensamiento errado nos mantendrá muy lejos de la vida cristiana. ¿No? Porque nosotros encontramos a gente como Pablo que quería él en su capacidad humana y en su buen deseo humano de esa persona. Quería encontrar a Dios y fue sincero con ello y se preparó por años. Realmente, su entendimiento fue tan opuesto al verdadero. Necesitamos nosotros aceptar que la Palabra de Dios trabaje en nosotros y nos pueda jalar en el centro exacto donde nuestro pensamiento no puede estar ni inclinado a un lado, a un extremo ni al otro extremo para poder recibir las cosas de Dios. Hay dos extremos, ¿no? El primero es que, pues, usted confíe en usted mismo. Y el segundo, no confíes en nada, ¿no? Tranquilo, no tienes que saber nada. Ya Dios lo ha hecho, todo está predestinado. Entonces, uno que usted tiene que pensar como debe hacerse. El otro ni pensar nada. Ambas cosas no tienen la verdad, ¿no? Porque en la vida cristiana nos damos cuenta que ahí nosotros necesitamos absolutamente la guianza de la Palabra de Dios. Y para ello tiene que ser afectado nuestro pensamiento. Porque la Palabra de Dios no puede venir y guiarnos solamente por inspiración. Alguien se dice, uy, siento, ¿no? Porque ese era en el Antiguo Testamento. Por inspiración ellos escribieron la Biblia. No puede venir y usted decir, uy, soy inspirado, siento hacer esto, siento lo otro. ¿No? ¿Sí? Porque Dios escribió ya su Palabra y en este día Dios está haciendo una obra buscando enfocarnos nuestra atención en las verdades, pero conforme a lo que ya su Palabra está escrito, ¿no? Entonces, se requiere que nosotros podamos tener un interés donde nuestra mente sea lo primero que va a ser afectada para tener el entendimiento correcto de lo que Dios ha dispuesto a que se lleve a cabo, ¿no? Nuestra mente es lo primero que tiene que ser afectada. Y por eso es que toda la Palabra, y cualquiera sabe, cualquier lector de la Biblia sabe de una manera general que la vida cristiana realmente tiene una amenaza bien declarada que Dios lo exaltó, lo levantó en alto para que nosotros podamos ver esa amenaza en el tiempo del fin. Pablo habló de ello, cada profeta habló de ello. Que sería un espíritu, pero en un engaño muy tremendo. Que Dios dijo que, acá acabamos de leer, que si fuera posible al escogido le engañaría. Y la única manera de que no se haya engañado es porque abrió un cuerpo, un alimento, alguna palabra, un mensaje alrededor del cual él pueda ser libre. Por lo tanto, muchas cosas tenemos que lavarnos, ¿no? Porque nosotros de una manera general entendemos que el error está en la tierra. Pero recuerde, para que la gente esté errada, la gente tiene que gustarle lo errado. Nada puede venir al ser humano que la persona no lo guste, no lo acepte eso. Toda cosa que vendrá al ser humano es porque la gente acepta eso. Entonces, nosotros podemos escoger, y es tremendo cuando Dios muestra eso, ¿no? Que Dios viene y libera nuestra voluntad propia y de ahí en adelante podemos escoger. Quedarnos apoyándolo errado o, pues, entrar y caminar con Dios bajo la guianza de su palabra. Tenemos la opción de escoger, tenemos la opción de decidir. Cuando la palabra de Dios empieza a enfocarnos en el sentido correcto, entonces ya sabemos en qué ocuparnos, cómo trabajar. Entonces, de esa manera no entraremos en una rutina. Sin el entendimiento usted entra en una rutina, ¿ve? En una rutina y si Dios viene y le pregunta a usted, no tiene visión, no tiene objetivo claro para su propia vida. Más que el objetivo que la iglesia nos señala. El objetivo nada más de congregarse, el objetivo, ¿no? De hacer las cosas que la iglesia nada más dice. Pero nosotros estamos buscando enfocarnos que Dios nos advierte que, en realidad, ese es exactamente el plan de Satanás, que nos mantengamos nuestra mente vacía sin el objetivo que Dios tiene para nosotros. Porque si el objetivo que Dios tiene para usted no logra usted aferrarse de él y hacer lo suyo, no puede pasar en su vida, no puede ocurrirle a usted. No puede ocurrirle a usted ni a mí nada que nosotros no lo estemos esperando, no estemos deseándolo. Por eso nosotros miramos, en el sermón anterior, nosotros miramos como es que una persona cuando es poseída por esa unción, porque es una unción que nos hace estar vacíos con respecto al plan de Dios y al deseo de Dios, pero nos hace prisioneros, prisioneros de un contentamiento, de una alegría, un gozo, una felicidad con obediencia parcial a la palabra de Dios. Vimos en Saúl, Saúl quiere honra, quiere monumentos, él ya si estoy mal ya, pero es algo pequeño, no importa, yo quiero ser honrado, ¿no? Vimos en Acab y así sucesivamente, vimos en los 10 espías, en Datán, en Coré. Es una unción que nos hace sentir bien, pero no por la palabra de Dios, sino una confianza y se llama fe a eso, ¿no? Se llama fe, pero no es fe, se llama que eso es fe, tú tienes que creer que eres salvo, tú tienes que creer. Entonces, una confianza en uno mismo, porque este tema de mujer dominante, ¿cómo es que? ¿Por qué se llama así? Porque Satanás tomaría el control, pero no lo puede hacer directamente, entonces lo haría a través de la mujer, lo cual es la iglesia, a través de la mujer o a través de la iglesia. De esa manera tomaría el control. Entonces, cuando usted entiende esas cosas, usted sabe que hay una advertencia, hay un plan del enemigo contra usted, hay un objetivo de Satanás contra usted de una manera individual, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos queremos ser más expertos en conocer lo que Dios sabe y nos lo quiere enseñar y nos ha enviado su palabra para revelarnos esas verdades. Entonces, cuando nosotros podemos entender el amor de Dios para ayudarnos en ello, pues vamos a sacar más provecho a nuestras reuniones. Hay una amenaza y esa amenaza afecta su deseo, afecta su gusto, afecta su estado de ánimo. Usted se pone, cuando se trata de la vida cristiana, se pone contento de una manera superficial, pero muy adentro usted encuentra conflictos, insatisfacción, algo que le dice que la cosa no está bien, pero luego tranquilo, no hay problema, más adelante las cosas cambiarán, son un conflicto interno. Por lo tanto, la persona empieza a volverse en un estado de quietud, porque no tiene ánimo, ¿no?, para cambiar su condición presente, pero tampoco para dejarlo, ¿no?, porque, ¿y qué tal si me equivoco?, ¿y qué tal si esto mal?, entonces entra en un mundo de duda. Tal como entraron, uno lee en los días de Elías, nos encontramos que la gente empezó a claudicar entre dos pensamientos, ¿no? Y ahí se aquietaron, es una unción, tú dices, ¿cómo no vas a ver Baal o Jehová?, hoy me la sé, es lo mismo hoy, solo que más sutil, es lo mismo hoy, porque la condición espiritual debemos examinarlo desde el punto de vista del deseo de Dios, del gusto de Dios, del veredicto de Dios, lo cual es por su palabra, o el nuestro, ¿no? Sigue siendo el mismo Baal, solo que con otro nombre, que se llamaría Mujer Dominante, una unción que viene para hacer de la iglesia, ¿no?, hacer de la iglesia, pues, una vida cristiana sin efecto, porque, hermanos, si hay algo que el cristiano empieza a acceder cuando encuentra a Dios, nosotros lo que vemos que todo el ser humano, lo que el ser humano tiene aquí en la tierra, todo es una imitación, es algo temporal de una realidad completa que Dios la tiene, ¿no? Encontramos que acá en el ser humano buscan tener un poco de gozo, un poco de alegría, y buscan la forma para hacerlo, tal vez turismo, tal vez deportes, pero eso nada más es un sustituto y una imitación de algo real que Dios tiene. Y cuando nosotros todavía no lo tenemos, porque nosotros nos llamamos cristianos y nuestro estado de ánimo no es más alto en gozo, más alto en alegría, más alto en ánimo, que el mundo allá afuera, eso es porque solamente estamos en el proceso, que podríamos llegar a eso, pero no hemos llegado, ¿no? No podemos fanfarronear de algo que no tenemos. Entonces, pero Dios en su plan lo ha provisto, solo que también nos advierte que habrá espíritus para ponernos contentos con esa condición parcial, ¿no? Entonces, cuando usted ve esas cosas, por la palabra de Dios, entiende que cómo es que esta gente podía ir al circo romano, sabían lo que les iba a pasar y no había en ellos tristeza, no había lloro, lamento, ¿no? Usted puede leer de una muchacha que sus padres se dieron cuenta, amaba tanto a Dios, dijeron, este, estas, lo van a matar rápido. Y los padres, por cuidar su hija, se trasladaron a vivir a otra ciudad, porque era tan deseosa de que la verdad de Dios corra, ¿no? Y combatía tanto la idolatría y la doctrina errada, y sabemos que la intolerancia que había allá. Pero un día de esto, la niña se escapa de casa y se va a una misa, y bueno, y tira por tierra la imagen, ¿no? Pues le cortaron las manos, le torturaron de toda manera posible, y la torturaron de tal manera que apenas nada más podía hablar. Y cuando nada más podía hablar, ella decía, pues gracias, Señor, por darme el privilegio de que a través de cada azote que me han dado, no hay dónde más castigar en mi cuerpo. Pero esa cada herida es una letra de la palabra de Dios, una letra de la palabra de Cristo en mi cuerpo, ¿no? Entonces, y se sentían felices porque habían entrado a esa sinceridad, ¿no? El ser humano, cuando ve la presión, es ahí donde recién se vuelve sincero, ¿no? Y de ahí usted mira, cuando mira un poquito, miremos lo que pasará con la Virgen insensata. Cuando viene la presión, porque cuando ellos son rechazados en Mateo 25, y entran a la tribulación, cuando leemos Apocalipsis, capítulo 7, dice el versículo 13 de Apocalipsis 7, Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire lo que han hecho, ¿no? En la gran tribulación han tomado lugar y otras cosas. Por esto están delante del trono de Dios. Mire ahora dónde han llegado. Y le sirven de día y de noche en su templo. ¿Se da cuenta que el cristianismo de día, de la semana? No, no. Eso es, mira esa realidad que llegaron, ¿no? Y el que está sentado en el trono tendrá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán calor ni sed, dice el profeta, porque la tuvieron en la gran tribulación. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, ¿no? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuente de agua, de vida. Dios enjugará la lágrima de los ojos de ellos. Pues, vemos cómo es que cuando pasan por la tribulación, qué clase de realidad hayan con Dios esta gente. Esta gente, que antes que ocurra el rapto, pues eran un poco indiferentes en cuanto a su vida cristiana. Pero cuando vieron la presión, cuando vieron que era verdad que Romy iba a tomar control mundial, cuando vieron que era verdad, ¿no? Todas las amenazas, cuando vieron que era verdad y todos sus bienes confiscados, y cuando el cristiano ya no tenía derechos, cuando el creyente ya no tenía derechos, porque eso es lo que va a pasar en la gran tribulación. Hoy, mientras estamos aquí, podemos aferrarnos. Porque lo mismo que pasó en el quinto sello, eso es lo que viene en camino otra vez. Cuando a los judíos se les decía, pongan su dinero y compren allá tierras en Israel. Ayuden a edificar a la nación. Ah, no, sí, toma una propina, anda allá, que colaboro, que vayan a comprar. Pero ellos no querían moverse. Manden a sus hijos. No, no, mi hijo tiene que ser un ingeniero, tiene que estar aquí. No querían moverse. Pero, ¿qué pasó? Hitler vino, les quitó todo lo que ellos tenían, les confiscó todo. Cuando vino la persecución bajo el quinto sello, los judíos perdieron todos sus derechos, perdieron sus propiedades, todo fue confiscado, y ahora todo eso fue usado para hacer campo de concentración contra ellos. Eso va a repetirse otra vez, otra vez. Muchos creyentes hoy, cuando no tienen esa visión de águila activados, va a pasar lo mismo. Hoy la gente se limita para servir a Dios. Hoy la gente se limita para dar su tiempo, para día a día estudiar la palabra de Dios, para buscar compañerismo. Porque ellos dicen, no, pues tengo esto, tengo lo otro, tantas cosas. Pero cuando la tribulación viene, las leyes cambian, las leyes cambian, se acabaron los derechos, y solamente van a tener opción aquellos que están afiliados al concilio de, 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 de ecuménico, lo cual es la marca de la bestia. ¿No? Entonces la gente dice, uy, que terrible va a ser ahí. Si acá es difícil, allá, allá la gente, eh, la gente, pues, eh, ¿cómo va a poder servir a Dios? Hermanos, hoy día estamos en la vía difícil, en la vía dura. Porque cuando la presión viene, obviamente no hay manufacturados, pero la vida, la vida cristiana se vive gloriosa. Porque mientras había persecución los dos mil años de iglesia, y la gente sabía cuán serio es el cristianismo, entonces ellos pudieron desplegar su amor por Dios sin límites. Así es el alma del ser humano. Por eso cuando usted entiende esas cosas, que hoy día es el día más peligroso, porque no hay persecución, porque no hay presión, no hay alguien quien le, quien le amenace, su vida no esté amenazada. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Ve? Se vuelve negligente. Por eso es que será más gloriosa esta edad, que todas las edades. ¿Por cuánto? Por cuánto es tan difícil, que alguien por su propia decisión, sólo por fe, se eleve a una actitud correcta. Entonces, en la gran tribulación, se fueron a la, ahí, al trono del Cordero, de día y de noche, fieles a Dios, a mano de poder. Porque cuando la presión viene, cuando se vieron, no tienen derechos, ¿sí? No tienen derechos, saben la verdad de la palabra de Dios, saben que al afiliarse al concilio ecuménico, es la marga de la bestia, no lo hacen, ¿sí? Saben las torturas que vienen, no ceden. ¿Por qué? Estamos hechos, cuando usted no entiende su, 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 la forma en la que Dios dice, estamos hechos, para operar, y para activar todos nuestros potenciales, como creyente, solamente bajo la presión. Cuando la presión vino, ¿se da cuenta? ¿no? El profeta cuando buscó presionarse de esa manera, el profeta dijo, Dios mío, no me permitas irme, con mis manos, ¿no? Todas delicadas, ¿eh? Quiero llevar cicatrices de guerra, porque mis hermanos pasaron mares tormentosos, cruces romanas, ¿no? Cosas terribles que les pasó, no quiero yo ir en un lecho de rosas, ¿no? Pero, pero ¿por qué hoy? Hoy es el día más peligroso, porque el ser humano, cuando no tiene presión, todos sus recursos, él tiende a ser ocioso, él tiende a ser negligente, él siempre está buscando que lo presionen, pero esas edades, por eso que los presionaron, ellos amaron a Dios, pero no pudieron ser la novia, ¿por qué? Porque con presión cualquiera lo hace, sale lo mejor o lo peor del hombre, el hombre niega a Dios, o toma a Dios de todo corazón, pero cuando no hay presión, ahí es donde la oportunidad más gloriosa, es cuando usted ni siquiera, ni siquiera tiene problemas de enfermedad, ni siquiera tiene problemas económicos, ni siquiera tiene ningún problema, ahí está el desafío, ¿no? Cuando nadie lo persigue, ese es el tiempo más glorioso para usted, porque ahí es donde realmente, ¿no? El verdadero creyente, mira por la palabra de Dios, por sabiduría, va a elevarse y va a entender, ¿no? Va a entender que él debe entrar el mismo en presión, el mismo tiene que tomar decisión, de tener objetivos grandes, objetivos muy grandes para Dios, si él no, esa es la diferencia entre la novia y la que va a la gran tribulación, porque la que va a la gran tribulación, puede leer en la Biblia, cuán gloriosa realidad, entran a Dios, entran en una relación gloriosa con Dios, de una manera poderosa, pero bajo presión, porque así es el ser humano, porque Dios decretó en Génesis, ¿no? En Génesis 3, dijo, cuando Dios trajo juicio al hombre, dijo, va a ser difícil la vida de aquí para adelante, para ti, si tú tratas con la tierra, va a ser, ¿no? porque es paralelo, la tierra natural y la tierra espiritual, si tratas con la tierra, va a haber espinos, cardos, ¿no? Por eso cuando la persona más entra con Dios, más se activa lo errado también, ¿sí? Porque las dos cosas vienen a escena, vienen a escena y a veces la gente dice, no, pero si más me meto con Dios, más cosas vienen, en el mundo de la mente, en el mundo hasta de los sueños, algunos en el mundo, ¿por qué? Tiene que ser así, porque te señaló la vida dura, vas a trabajar, pero ahora hay fin, unas cardos y todo eso, ¿no? Será difícil, pero sí lograrás comer el pan, pero con el sudor de tu frente, será difícil, ¿qué es? Ese es el decreto de Dios, para el verdadero creyente, que no va a la tribulación, el que no va a la tribulación, no está esperando una presión, algunos dicen, estamos esperando cuando venga la presión, ahí lo haremos, esos son los que van a la tribulación, pero el mérito en este día, no dijo que vendría por persecución, sino viene por fe, fe perfecta, fe de rapto, eso es por revelación, ¿sí? Entonces, por eso es importante la sabiduría, para no dejarse dominar de las circunstancias, del sentido sobre todo, ¿no? Porque esta unción que está en este día, trabaja así, ¿ve? Trabaja así, buscando, buscando a usted que nada lo presione, que nada lo moleste, no le digas nada, déjalo, déjalo, que pase el tiempo, nada más atrás está desesperado, y está medio inquieto, que corre el tiempo rápido, que corre el tiempo rápido, y nadie le moleste a usted, entonces la gente a veces, dijo el profeta, se lastiman el dedo con una lata de sardina, y empiezan a llorar, señor, ¿cuán duras son mis pruebas? ¿no? Que eso no son pruebas, hermano, ¿sí? Eso viene en la gran tribulación, ahí viene la cosa, pero aquí es una edad más gloriosa, por cuanto, ve, el creyente lo hace por entendimiento, sabe, empieza a conocerse, Dios ha permitido esto, porque este es el desafío más grande, este es el tiempo más difícil, porque el alma del ser humano, no responde, no quiere actuar por sí solo, póngale, mire, mire, nada más, usted misma practique, usted mismo practique, por sí solo autoedúquese, no quiere, a los alumnos digan, no vas a ir a la escuela, toma los libros, aquí tú solo estudia, no lo quieren hacer, ahí tiene que estar, salvo que esté mamá y diga, yo me voy a encargar de revisarte, tus trabajos y todo, mientras hay alguien que lo presione, ahí sí, ¿se da cuenta? Ahí sí, pero por sí solo, la persona no quiere hacerlo, porque estamos hechos así, pero cuando hay un poco de presión, el profesor dice, a tal hora entras a la escuela, si llegas tarde, ve un poco tu reglazo o algo, no pues entonces uno se desespera, uno quiere hacerlo, si saca mala nota recibes, entonces cuando bajo la presión, uy cualquiera sale, no, por eso llegaron a decir, la letra con sangre entra, porque mientras más presión, más buenos alumnos sabía, ¿qué es? el alma responde a la vía difícil, el alma responde, no, a la vía difícil, por eso si usted quiere ser, en esta hora, un creyente, como jamás se ha visto, trácese metas, más allá de lo que su sentido, le digan que es posible, si usted mismo no se traza metas, si usted mismo no se traza objetivos, no vaya a pensar, que Dios va a venir a hacerlo, porque esa presión, va a venir en la gran tribulación, por eso necesitamos hoy día, la enseñanza, el entendimiento, para saber cómo funcionan las cosas, para saber cómo se llevan a cabo las cosas, por eso es la hora de la prueba, no dijo Dios a la sexta edad, yo probaré al mundo entero, y cuál es el mundo entero, déjenlo tranquilo, ya no los persigan, denles libertad, denles una estadía, no económica, tranquila, una comodidad, que suplan todas sus necesidades, que no tengan hambre, que no tengan nada, así estaban los judíos, y cuando tenían todo bien, ahí era, por dos mil años la pasaron mal, pero ahora está todo bien, antes de la segunda guerra mundial, todo bien, tienen una gran super economía, casi son dueños de Alemania, y no quisieron hacer nada, por eso lo mismo va a pasar aquí, cuando viene la tribulación, oye ya no tienes casa, no tienes nada, si tengo todos los documentos, las leyes van a cambiar, se van a acabar los derechos, para aquellos que no se afilen al concilio, y sabe, en esa hora, la gente ahí se va a decir, oh lo único que me queda Dios, oh Señor yo te amo, en esa hora la van a volver, felices y fieles, y lo van a hacer, muchos entran salvos, a la gran tribulación, y son una multitud, de vestiduras blancas, mucha gente lo va a hacer, porque entiende, conoce la palabra de Dios, pero antes de eso, habrá un pueblo, que no necesita esa persecución, que no necesita una apretura, que entiende la palabra de Dios, y empiece él a trazarse metas, él a favor de la palabra de Dios, a Rahab no le pidieron, ella se trazó ese problema, ella se buscó ese problema, no le pidieron a usted, a Rebeca, ella se buscó esa carga, de dar de ver a los camellos, a Abigail no se le pidió, ella se atrevió a ver usted, a trabajar todo, para llevar a atender a David, y así fue, a los guerreros gentiles, no se le pidió agua, a ellos, entendimiento, de lo que en este día, se requiere, ellos mismos buscaron, ponerse prisión, a la palabra de Dios, al programa de Dios, por eso que la unción, de mujer dominante, es para que usted, se deje dominar, no, más allá de la sabiduría, más allá del entendimiento, se deje dominar, por el sentir, y está esperando algún día, ojalá sienta, no, algún día, no, y nos quejamos por cualquier cosita, o cualquier enfermedad, cualquier cosa simple, pues hermano, viene algo más terrible, entonces cuando vino la persecución, ahora si lloraban, mis hijos y todo por el estilo, no, ahora los padres se sentían mal, como pude haber yo mismo, colaborado con el enemigo, porque no saqué mis hijos, y me lo pedían, y más de cinco años atrás, los rogaban, para llevar sus hijos allá, no, como va a lograr el futuro, va a lograr el futuro de mi hijo, así dijo Lot, mis hijas, mi esposa, tengo que darles un gran futuro, ahí te va el águila Abraham, se da cuenta, que es lo que ciega la gente, contentamiento, con las cosas visibles, contentamiento, ve usted, con una realidad presente, eso es lo que, detiene la fe, eso es lo que detiene, lo que hace, esta unción, de mujer dominante, les pone contentos, nada más con las cosas visibles, como no hay persecución, ay tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tenemos que hacer todo, y estamos ocupados de todo, y no tenemos tiempo para Dios, así decían, tengo que atender mi universidad, tengo que atender mi banco, tengo que atender mi trabajo, tengo que atender esto, tengo que atender lo otro, y si lo tenían que hacer, pues no, y tengo que atender esta ganancia, para quien trabajaron, para Roma, si, porque Hitler, Stalin y todos ellos, revivieron el antiguo imperio romano, era el imperio romano, que entrajo a la escena, esa persecución, lo mismo va a pasar hoy, por eso el entendimiento, es lo que vale hoy, creyentes que saben, miran lo que ven adelante, sabe que, no siempre va a haber, esta tranquilidad, la vida cristiana, se va a volver más poderosa, se va a volver, para muchos, en la gran tribulación, ¿por qué? porque ahí, al no tener nada, y a venir la presión, el creyente verdadero, el que ama la palabra de Dios, no sea cobarda, usted ahorita dice, uy terrible, que me saquen las uñas, que me torturen, que me diloquen todos los huesos, no resistiría, su alma resiste, resistió dos mil años, sin toda la doctrina, mucho más hoy, con esa doctrina, pero ya no le hará la novia, queda degradado, ¿se da cuenta? ¿por qué? porque ya viene con presión, viene, por eso que Israel, no puede ser la novia, porque fueron a su tierra, pero no fueron por una visión clara, sino se fueron por presión, después de ser tan masacrados, tan masacrados, ¿no? mucha gente que tenía economía, influencia, dinero, con eso rápido, habían hecho su nación, pero cuando se quedaron sin dinero, sin nada, pobres y sin gente, y solo con niños sobrevivientes, van a decir, piénselo, no tenían ni siquiera, ni siquiera el 5% de capacidad, antes de la guerra, su capacidad, antes de la guerra, era muy poderosa, si eran casi dueños de Alemania, no, por eso gente les justificaba, porque nada más, dice, si ellos querían, hubiesen cambiado la bandera de Alemania, todo, todo, casi todos ellos lo tenían todo, todos los negocios, toda la economía, ¿no? pero cuando después de la guerra, su capacidad ni siquiera era el 1%, de como eran antes de la guerra, más eran sus problemas, sus desgracias, ¿sí? pero cuando entendieron, después de la segunda guerra mundial, ningún país nos quiere, la única salida, lo que la Biblia decía, vuelvan a su nación, sean una nación, y se atrevieron, después de la guerra, y cuando vieron, ¿no? todo el país nos persigue, dijeron, ahora si queremos un proyecto, un proyecto que, un proyecto que dos mil años, nadie se atrevió, un proyecto, se da cuenta, milenario, un proyecto sobrehumano, un proyecto, que no había el dinero para ello, no había la gente para ello, no había, pero dijeron, no hay otra salida, se atrevieron a albergar en su corazón, un súper, mega proyecto, y lo hicieron, pero por presión, lo hicieron, porque las circunstancias, les mostraban, que no hay otra salida, así será la Virgen Cisate, la gran tribulación, pero hoy, porque miramos estas cosas, son unciones, que nos hacen estar quietos, es una trampa tremenda, ¿no? esta libertad religiosa, el que no hay persecución, el que, ¿no? entonces, uno la pasa tan bien, que se aquieta, es una unción, para aquietarnos, para tenernos contentos, pero cuando nosotros, Dios envió los siete sellos, para hacerlos entendidos, para no dormir, este es el tiempo, de estar, ve usted, ciegos a esto, y entendemos, que debemos actuar, y aprovechar al máximo, la libertad que tenemos, hay que aprovecharlo pues, si tenemos libertad, si no hay persecución, pues hay, entonces hay que aprovecharlo, ¿sí? si tenemos algo de economía, hay que aprovecharlo, ¿sí? porque ellos allá, cuando no tenían nada, entonces, ya no había, ya no tenían libertad, no tenían nada, entonces empezaron, ve usted, oh hermanos, a luchar, si se embarcaban, tres mil, cuatro mil, cuatro mil personas, en un barco, con la opción, quien sabe, aunque sea el 10% que lograra llegar allá, sabían que pueden, muchos pueden, pueden morir en el camino, lo sabían bien, sabes que no puedes llegar, lo sé, pero déjame intentarlo, si era su determinación, que clase de valentía, tomó lugar en ellos, eso no es una historia lejana, después de la segunda guerra mundial, ¿sí? y muchos barcos, eran dejados en alta mar, y la pasaron tan mal, por eso el profético, es la señal más grande, del tiempo del fin, porque eso nos habla, lo que le pasará, a la virgen insensata otra vez, porque el sexto sello, tiene un objetivo triple, purificar la tierra, para el milenio, pero también los 144 mil, y la virgen insensata, ¿se da cuenta? entonces, pero antes de eso, hay un pueblo que por entendimiento, entiende, yo sé lo que me conviene, y así es que, no me dejaré dominar del sentir, sino de lo que sé, que la palabra de Dios dice, lo que ella dice, yo lo voy a hacer, más allá de las circunstancias, ¿de qué vale? no, decir no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y en la tribulación, a ver pues, ¿no tenías tiempo? no, es que aquí gasto mucho, gasto mucho, en la tribulación, a ver pues tu dinerito, ¿sí? eso es lo que pasó en la persecución, por eso le decía, mira tengo hijos, no que no quisieron, tengo 10 hijos, no quisieron dar ninguno, ahora solamente tengo opción, deme en uno, para ver si lo salvamos, no, pero tengo más, ¿por qué no quisieron antes? es que mi hijo no puede, mi hijo tengo un gran futuro, para mi hijo, tengo un pensamiento, de que sea un gran profesional, tengo grandes planes, para lo natural, no era la hora, ¿se da cuenta? por eso hoy día, hermano, no deje que lo natural, lo ate, no deje que eso, lo capte su atención, lo capte su emoción, su ánimo, su sentir, mire como la virgen sinceta sale, tan leal a Dios, tan fiel, tan valiente, con un servicio de día y de noche, habrá un pueblo, que lo hará igual, sin persecución, sin tribulación, ¿sí? sin amenaza, sin desgracia, ese es el mérito, tú dices, estos sin desgracia, han hecho todo eso, porque no le perseguían, sí pues, mientras no le persigan, nadie hará nada por Dios, ¿ve? nadie hará nada por Dios, pero cuando viene la persecución, mire, mientras no lo persigían a los apóstoles, no se salen de Jerusalén, ahí está, un poquito el evangelio nada más, vino la presión, se fueron por todo lado, y el evangelio inundó la tierra, ¿se da cuenta? entonces, ¿qué es? Pablo ya no esperaba que lo persiga, Pablo entendía la misión, que lo de, él por entendimiento se movió, ¿se da cuenta? y empezó a trabajar de esa manera, igual, Billy Dan, o Ralph Roberts, entonces, nada más, lo empezaron un poquito, a presionar a ellos, mira, si tú no haces esto, te corto el apoyo, la publicidad, te corto la economía, el apoyo, ve usted, en las grandes reuniones, pero si tú haces esta pequeña cosa, tendrás gran apoyo, ellos se dieron, ¿se da cuenta que al hermano Braja, también la presionaron? ¿si? le dijeron, mira, si usted deja estas pequeñas verdades, va a recibir un gran apoyo, de la asociación ministerial, ¿no? él no se dio a esa presión, ¿se da cuenta? no le podían, no le podían perseguir, no le podían, ve usted, masacrar, porque no era el tiempo, de la gran tribulación, ¿no? pero le dan unas propuestas, donde es presionado, y por su razonamiento, podía calcular y decir, mira cuánto pierdo, cuánto puedo ganar, incluso algunos le reprochaban, y le decían, ¿no le da vergüenza a usted, que su ministerio, que Billy Graham no tiene, ni el 10% del ministerio suyo, y mira lo que hace, porque lo apoyamos, y usted no le da vergüenza, estar con un grupito de gente, en vez de venir, que lo apoyemos nosotros, el profeta dijo, sí, pero bajo qué condiciones, porque yo ya sabía, que ellos traían algo, pequeñas cosas, no me hermano Braja, eso no toma importancia, la cosa es que nosotros la apoyemos, ¿no? él no se dio, preferió perder su popularidad, preferió que las iglesias lo cerraran, ¿no? preferió que aparentemente, supuestamente dijeron, la hilamos, su ministerio murió, sí, para muchos, pero no para ese pueblo, que Daniel vio, que en el tiempo del fin, su sabiduría, usted será como luz, de las estrellas, a perpetua eternidad, habrá creyentes, en esa calidad, habrá creyentes en esa esfera, por eso cuando nos reunimos, es para buscar, ¿se da cuenta? esa realidad, porque entendemos, las cosas, que estamos viviendo, no esperamos presión, no esperamos amenazas, no aprovechamos cada vez, cada circunstancia, y hoy lo que tenemos, amén, gracias, pero no nos aferramos a eso, no nos detiene eso, no importa lo que tengamos, porque eso dejará de ser, ¿sí? eso va a cambiar, sabemos que las leyes cambiarán, sabemos que el tiempo va a cambiar, pero sabemos la promesa, y cuando usted conoce, el plano de la palabra de Dios, usted sabe, que estamos viviendo, en la hora más sublime, la hora más gloriosa, ¿por qué? porque nadie me está amenazando, y cuando nadie me amenaza, y cuando yo no tengo necesidad, no estoy pasando hambre, no estoy durmiendo en un basurero, no estoy en una condición terrible, y aún así, quiero invertir mi tiempo a Dios, quiero buscar, agradar a Dios, quiero amarlo a Él, ¿no? eso entonces le encaja a usted, como Ruth, Ruth no estaba necesitada, ella podía irse, tener un gran matrimonio por ahí, pero ella vio, no la necesidad de ella, vio la necesidad de Noemí, como Raab, la necesidad de ella no lo vio, vio la necesidad de los dos espías, como usted Rebeca, ella no estaba de sed, pero esos camellos estaban de sed, es igual hoy, entendiendo la necesidad del alma, entendiendo la necesidad de fe perfecta, entendiendo la necesidad de doctrina perfecta, de la palabra de Dios pura y sin mezcla, entendiendo esa necesidad, aún sin que me persigan por ello, aún sin que me cierren las puertas, me usted por ello, no, no, entendiendo la un cuando todo va bien, entendiendo eso, mientras más puedo ser bendecido, ayudado de lo natural, más lo aprovecharé, con entendimiento, no espero circunstancias, porque el creyente mira por la palabra de Dios, y se mueve de esa manera, hay una unción, de una mujer dominante, para buscar a quitarnos, y mantenernos así, por eso Dios lo abrió, para mirarnos, el quinto sello, de esa manera, para que usted vea, no, por la palabra de Dios, como las cosas han tomado lugar, por eso cuando hay problemas, hay algo, gracias Señor, gracias, porque eso en realidad, el cuerpo puede sufrir, no, el amor propio puede ser herido, cuando lo menosprecian o algo, pero su alma disfruta, su alma, usted está hecho para la vía difícil, usted está hecho para la vía dura, usted está hecho para eso, usted cree que la circunstancia difícil, lo va a detener, mientras más dura, se ponga más fuerte, se pone su fe, usted no va a ser detenido, si, cuando usted entiende esas cosas, ya no le tiene miedo al enemigo, usted sabe, no hay nada que no pueda vencer, solamente necesito sabiduría, para saber, cómo moverme, ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, aleluya, usted sabe, ve, lo que la palabra de Dios declara, con respecto, no, a cualquier, ataque del enemigo, entonces cuando miramos, aquí en la palabra de Dios, podemos ver, no, estas opciones, que tenemos, en esta hora, si, y eso es lo glorioso, por eso Dios está dejando, a ver, vamos a ver, quien lo hace, se da cuenta, estos gentiles pudieron haber, no, ellos estaban buscando, a ver, a ver, que algo más grande puedo hacer, así es el creyente en este día, empieza a buscar, a ver yo, 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 no, no como iglesia, yo de una manera individual, a ver, cómo podría aportar, para que sea mejor, no, mejor la atmósfera, mejor la fe, mejor el testimonio, cada creyente pone, si el creyente no se pone, esas responsabilidades, él no puede avanzar, porque su alma no va a responder, a una actitud tibia, a una actitud débil, su alma no va a responder, su alma siempre responde, cuando usted se trata, se traza, objetivos grandes, muy grandes, en la vida cristiana, permítame leer aquí, un mensaje, mensaje, expectación, por eso, este espíritu, este poder, de esta mujer dominante, tiene efecto, pero bajo cierta actitud, si, por eso que Dios nos envía, y nos muestra, nosotros entendemos, estos poderes, estas unciones, de lo cual debemos ser libres, y como vamos a ser libres, estoy mostrando, cuando uno no es libre, como Saúl, pequeñas cosas hace, ni siquiera hace lo que se le dice, ni siquiera, pero está feliz, contento, pero el verdadero creyente, es al revés, hace lo que se le dice, y hace más, y todavía, está insatisfecho, son dos mundos diferentes, pero como tomó el lugar, estas cosas, mensaje, expectación, el párrafo, desde el párrafo, usted puede leer, desde el párrafo 51, del párrafo 51, dice el profeta, como era contrario, a toda la expectación, dos, este, siete de febrero, siete del dos del sesenta y uno, puede que haya otro mensaje, a veces con el mismo título, siete del dos del sesenta y uno, entonces, dice el párrafo 51, Abraham, o Noé, con su mensaje contrario, a lo que todos decían, párrafo 52, dice, pero Noé dijo, no, no hay lluvia, estos razonamientos, pero no, cuando nosotros estamos hablando, no hermano, que quien ha visto un diablo, quien ha visto, quien ha visto esa mujer domina, están hablando cosas que no ven, cierto, Noé también estaba hablando, de eventos que vienen, que no se ven, todos lo contradijeron, dijeron, pero Noé, en que te basas, Noé dijo, Dios así lo dijo, párrafo 52, Dios así lo dijo, y eso lo concluye, si Dios así lo dijo, él puede crear la lluvia arriba, allá arriba, si él quiere, porque él lo dijo, así que él estaba esperando, lo que lloviera, él sabía lo que iba a pasar, solo porque la palabra de Dios, lo decía, la circunstancia no lo decía, los científicos, no, decían, no puede ser que eso ocurra, entonces, él puede crear la lluvia arriba, si él lo quiere, así que él estaba esperando, que lloviera, por lo tanto, cuando él esperaba, que eso ocurriera, cuando uno espera una promesa, cuando uno cree una escritura, cuando uno espera, que algo ocurra, por lo tanto, él hizo preparaciones, para la lluvia, por eso le digo, usted que espera, que ocurra, tiene que examinar, en la palabra de Dios, y espera, que espera, que ocurra, y si usted no espera nada, no se va a preparar para nada, no va a responder su alma, cuando, cuando usted entiende, viene la lluvia, todo va a inundar, entonces empezó a prepararse, porque sabía lo que viene, por la palabra de Dios, él entendió eso, por lo que Dios dijo, y cuando usted, recién entiende, y sabe, no, que algo debe pasar, entonces se prepara para eso, no, para, para aquel día, era una lluvia, y que se necesitaba un arca, para no morir, para no perecer, y él empezó a prepararse para ello, que es la promesa para hoy, no, por eso les estábamos mostrando, son súper, súper hermanos, proyectos de cada creyente, en su corazón, para agradarlo a él, para honrarlo a él, para ser gratos con él, que cada creyente debe tener, cuando él entiende, cuando él lo cree, y espera que ocurra, él empieza a prepararse, para eso, para eso, se empieza a preparar, si, se empieza a preparar para eso, ya sea en el trabajo, en cada área, y él, cada creyente caminando, con un objetivo claro, ellos se preparan, usted no vaya a pensar, que va a tomar algún lugar, en usted, por magia, sin que usted sepa, lo que va a pasar, Dios no se va a aprovechar, de la ignorancia de nadie, él quiere bendecir, él quiere dar todo, a cada creyente, pero cada creyente, solamente recibirá, lo que pide, lo que está buscando, si, entonces, cuando entendemos, por la palabra de Dios, como lo entendió, empecé a prepararse, para aquello que sabía, que venía en camino, entonces, usted sabe, lo que viene en camino, oh, una vida cristiana gloriosa, el cristianismo, la pasará difícil, serán torturados, se cerrarán las iglesias, pero eso es para la virgen sensata, si usted espera, cuando se cierren las iglesias, espera cambiar su vida, pues se prepárese para eso, no, como prepararme, cruce un poco las manos, vuélvase un poco tranquilo, no, mantenga su vida, eso si, mantenga su vida limpia, fiel, estudia la palabra de Dios, pero sin proyectos, para Dios, tranquilo nomás, manténgase, ¿ve? porque cuando venga la abertura, entonces, si, si, correcto, entonces ahí, pero antes de eso, habrá gente, que lograrán todo eso, antes de la abertura, entonces, cuando usted empiece a entender eso, empieza a trabajar, a que eso se establezca en su corazón, primero, porque en eso usted no puede fingir, en eso usted no puede fingir, porque sus hechos van a mostrar, cuán seguro usted está, ¿no? de aquello que usted está hablando, de aquello que usted está creyendo, sus hechos van a mostrar eso, ¿ve? cuando usted está seguro, no hay nada que lo vaya a detener, va a haber obstáculos, sí, pero nadie lo puede detener, ¿sí? porque no es cuestión de apoyo de gente, no es cuestión de, no, es cuestión de que usted sabe, ¿no? no es pues solo, pero nadie pudo detener eso, usted sabe lo que Dios ha dicho, lo cree, y se prepara para eso, por eso le digo, ¿qué es lo que debe pasar, cuando usted entiende, ya sé en los días de Noé, Noé entendió, ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que va a pasar? viene lluvia, y era un misterio, ¿quizo la lluvia para Noé? empezó a elevarlo, entonces él entendió, yo no me voy a elevar, con un barco, con una casa, con un edificio, por lo tanto, no debo hacer edificios, él entendió, ¿qué hacer para elevarse? porque lo demás, lo mismo que viene, va a perecer, pero él entendió, ¿qué hacer? y Dios le mostró, ¿qué hacer para elevarse? porque mientras más lluvia venía, más alto se elevaba, ¿hasta dónde se elevó? hasta esa séptima, ¿no? montaña, más alta de todas, hacia un mundo nuevo, pero, se preparó para ser elevado, se preparó para ascender, ¿sí? entonces, cuando usted entiende eso, que es hora de ascender, a esa fe perfecta, a ese amor divino, a esa realidad gloriosa, de creyentes, entonces, tiene que prepararse, empieza a prepararse, para ello, empieza a tener expectativa, usted no solamente está, operando una vida cristiana histórica, usted está entendiendo, eso soy yo ahora, eso tiene que ver conmigo ahora, ¿sí? y usted empieza a prepararse, cuando el profeta entendió, viene Malaquías 4, 5, a ver un profeta como Elías, entonces empezó a mirar, a ver, miró ahora, al Roberts a varios, dice él miró, ese ha de ser, ese ha de ser, pero luego él veía, dice todos se desviaban, y al final cuando entendió, lo único que has quedado eres tú, oh Dios, entonces ayúdame, ayúdame a ser ese siervo leal, ese ministerio, no es cualquier ministerio, es algo sagrado, es algo poderoso, que tiene que estar en la tierra, entonces él empezó a prepararse, para esa clase de realidad, por eso el profeta dice aquí, él estaba esperando que lloviera, por lo tanto, él hizo preparaciones para la lluvia, oh me gusta eso, oh hagan preparaciones, mientras usted, hoy en la palabra de Dios, luego hagan preparaciones, para que suceda, quiere ver que algo sucede en su vida, haga preparaciones para eso, hermano yo quisiera que Dios me use, que me lleve por los países, prepárese pues, que crees que vas a ir a hacer por los países, tomar potitos, no, hacer turismo, lleven para allá, para acá, porque se da cuenta que a algunos les complace eso, y si que es tremendo hermano, te acompañaremos, como si pues, no, seguro, ve, pero un verdadero creyente, que quiere realmente, moverse en esa espera, para servir a Dios, tiene que prepararse para ello, él tiene que entender, él tiene que examinar, y que clase de doctrina, que clase de espíritus, que clase de ataques, ha hecho el enemigo al pueblo, para yo ir y ayudar, si, no solamente ir, y ser una carga para los hermanos, no solo una carga natural, y a veces una carga espiritual, si, tengo que ser sincero con ello, tengo que ser sincero, por eso que Dios no puede tomar mucha gente en su mano, porque mucha gente si quiere, el resultado, pero no quiere la preparación, no, ese es el mundo de allá de los delincuentes, quieren el resultado del trabajo, el dinero, pero no quieren trabajar por ello, si, piénselo, están dispuestos a tomar la otra vía, la fácil, que es mortal, la vía fácil es mortal, es igual hoy, no, la vía fácil, donde estamos esperando nada más, que me estén empujando siempre, que el profesor me diga, que el jefe me diga, pero los creyentes verdaderos, están mirando, más allá de lo que me dicen, Rebeca no dijo, a ver que el de ser me diga, hoy porque no daba los camellos, yo no me han dicho pues, la novia es diferente, la novia tiene un ojo de águila, para detectar, que más yo pueda hacer, no, que más puede hacer alguien, que más yo pueda hacer, y me voy a preparar para ello, esto tan loco, que haces, te preparas para algo que no existe, yo si sé que por la palabra de Dios, que existe, yo si sé lo que viene en camino, el rapto va a ser para los super águilas de Dios, para un pueblo grande y glorioso, cualquier cosa que usted quiera ver, que se pase en su vida, usted tiene que prepararse para ello, cuando la palabra de Dios, le dé entendimiento, y lo que muestra la palabra de Dios, que va a pasar con su vida, prepárese para ello, usted tiene que preparar, su estado de ánimo, tiene que prepararlo, porque examinar, si mi estado de ánimo, realmente, va a servir para eso, tiene que preparar, si, su estado de ánimo, tiene que preparar, ve usted, su templanza, tiene que preparar su fe, tiene que preparar, sus hábitos, todo, tiene que prepararlo, es la conciencia, es la insinceridad, no, tiene que preparar esas cosas, es como si, oh hermano, queremos que nos visiten los hermanos, pero no tengo ni siquiera, ni tengo planificado, donde recibirlos, donde hospedarlos, ya ahí es que vean, como se hospedan, entonces realmente, no quiero, porque si quisiera, me prepararía para eso, si, me prepararía para eso, solamente, si yo digo que quiero, y no me preparo para ello, estoy fingiendo, porque cuando alguien realmente, hermano, quiero una reunión, vengan los hermanos, usted empieza a prepararse para eso, más o menos, ¿cuánto van a venir? Empieza a prepararse para eso, porque usted entiende, aquello que usted quiere ver que suceda, se prepara para eso, cualquier escritura, cualquier realidad gloriosa, cuando usted mira lo que va a pasar, con la virgen sensata, esa condición tremenda, que van a salir de la gran tribulación, y usted dice, yo quiero eso, se está preparando para eso, o se está dejando llevar por la corriente, la corriente, la unción, de esa mujer dominante, que le hace nada más, buscar, entrar, en contentamiento, con una obediencia parcial, con un poquito de la vida cristiana, eso es lo que pasó a Israel, recibieron algo parcial de Dios, salieron de Egipto, pero eso era algo parcial, Dios nos iba a detener con ellos, pero eso les complació, dijeron suficiente, ya no queremos ir más allá, más bien queremos capitanes, a ver si nos hacen retroceder, un poquito más, entonces eso le mandó al infierno, libre si usted entienda, y eso, obviamente la virgen sensata, se va a librar en la gran tribulación, de todas esas cosas, pero por presión, pero antes de eso, habrá un pueblo, por entendimiento, entenderá, no quiero la vida fácil, no quiero esa vida quieta, no quiero vida sin propósitos, sin objetivos, no quiero que mi corazón, esté vacío, yo quiero saber lo que va a pasar, y yo quiero prepararme para eso, quiero saber lo que se requiere, y voy a prepararme para eso, yo voy a prepararme, para que cuando llegue la hora, yo esté listo, tenga los recursos, tenga la actitud correcta, el pensar correcto, el entendimiento correcto, todo lo que se necesita para ello, usted sabe, mañana vamos a hacer esto, la gente se prepara para eso, cuando van a ir a su trabajo, se preparan, si es un calvañil, él se prepara sus herramientas, se prepara el material, si es un carpintero, prepara sus martillos, su madera, él va a decir, estoy preparándome para hacer una mesa, si a ver, si cargué unas piedras por ahí, una mesa, de que vas a hacer mesa, no eres carpintero entonces, tal vez uno sabe, o algo, recuerde esas cosas, nada va a pasar, nada va a pasar en usted, que usted no se prepare para ello, y que es, usted mire la palabra de Dios, y usted tiene que trazarse esas metas grandes, no se traze metas pequeñas, porque su alma no le va a responder, cuando usted se traza mesas pequeñas, el alma dice, ah eso no es para mí, porque a mí Dios me señaló, en Génesis 3, la vía difícil, y cuando me señalan la vía difícil, la gente se mueve, dígale a alguien, no, dígale a alguien, hoy andas esto, no, pero si, pero otro, le va a poner toda excusa, andas esto, haz esto, oye eres perezoso, si tan fácil que es, si, pero mira esto, no lo quiere hacer, pero dígale, para mí que no puedes hacer eso, no puedes, tú no puedes hacer eso, dígale que no puede, si, para que usted vea como se mueve, porque cuando le dicen, esto es difícil, esto es difícil para ti, por eso que se predicaba así, seguirme a mí, no, dijo seguirme a mí, muy difícil, seguirme a mí, tiene que estar dispuesto, hasta aborrecer su propia vida, ¿no? Pedro que, ándate Pedro, tú también, porque el alma del verdadero creyente, va a responder, siempre a la vida difícil, si usted se traza metas fáciles, no va a avanzar, por eso, cuál es la táctica, y cuál es la unción, de esta mujer dominante, el camino fácil, por eso pierde, por eso que la gente puede ser libre, porque Satanás trabaja, en el razonamiento, tranquilo dice, no tienes que, eso es lo que le ofreció a Jesús, no, mira, tienes que pagar la cruz, el sufrimiento, no, ven por acá, le dijo, dobla tus rodillas, adórame, ya está, problema resuelto, Jesús dijo, no, 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 yo quiero ir por la vía difícil, cuando vino el profeta, le dijo, tú has escogido la vía difícil, el camino d'oro, lo has hecho por tu propia escogencia, la sabiduría del creyente, en esta hora, es buscar, a ver, minuciosamente, con sinceridad, aquietarse, si, y yo como le puedo servir a Dios, no quiero estar con los brazos cruzados, si no me trazo metas, mi alma no va a responder, solo va a responder su razonamiento, va a responder su cuerpo, su mente, pero su alma, no, no va a responder, por eso, por eso tiene éxito la religiosidad, ¿por qué? porque, porque el predicador, no, engaña al alma de la gente, diciéndoles, uy hermanos, no, afuera está lo difícil, que difícil está la vida en el colegio, y el alma responde a eso, que difícil, el pecado, la tentación, la homosexualidad, la adulterio, hermanos, son tentaciones terribles, y el alma se va por ahí, porque están mintiendo, eso no es la vía difícil, esa es la vía fácil, de los cobardes, los que se dejan llevar, nada más por la corriente, la unción demoníaca, que está en toda la tierra, esa unción está disponible, para ayudar a cualquier cobarde, si, pero Jesús dijo, la vía difícil, yo tengo la puerta estrecha, dijo, yo tengo el camino angosto, se da cuenta, por acá no entra cualquiera, el reino de Dios, sube violencia, y solo los violentos, la arrebatan, cuando usted, quiere caminar, en el ritmo, con la palabra, en el ritmo, con el Espíritu Santo, no sea mezquino, en planes, de usted para Dios, no sea mezquino, traje super metas, conozca tanto, la palabra de Dios, sepa cuál es el programa, y diga señor, tengo esto, mi corazón para ti, y voy a prepararme, para eso, de esa manera, esa unción de mujer dominante, no lo atrapa, porque él lo está atrapando a él, usted dice, tus órdenes para mí, son más importantes, que las circunstancias, que me rodean, que me dicen que son difíciles, más allá, váyase más allá, de las circunstancias, por eso el profeta predicó, yendo más allá del campamento, es la única manera, de encontrar a Dios, del campamento, de lo posible, al mundo, donde parece imposible, porque lo que para el hombre, es imposible, para Dios es posible, observe, por eso dice, mientras ustedes oyen la palabra de Dios, hagan preparaciones, me gusta eso, o hagan preparaciones, mientras ustedes oyen la palabra de Dios, luego hagan preparaciones, para que suceda, y esperen bajo expectación, entonces, que espera, que sucede en su vida, recuerde, una vez más, si usted no toma atención a esto, nada va a pasar en su vida, nada, si usted, no, está esperando, que pase algo, y preparándose para eso, porque lo que buscas, hallas, lo que pides, recibes, cuando el creyente, basta que esta sola verdad, entrendiera el creyente, se fuera buscando en la Biblia, a ver, no, que puedo ser yo, examinándose en sinceridad, tal vez, si soy, no, como yo le digo a los músicos, si yo tuviera el don de música, hermano, tú crees que yo lo dejara, nada más que funcione, funcione, ni siquiera el 50% lo dejara, me lo explotaría al 100, le daría a Dios una pala, le dicen música que jamás ha recibido, porque cada don, porque hermano, la música no es un arma poderosa, si fuera a cantar, si usted quiere que me voy a contentar, ahí esa nota no me sale, voy a estar resignado, se da cuenta, no sería pesimista, no sería cobarde, se da cuenta, porque, porque eso me ata, mi alma no va con eso, el alma suya solo va, no, donde usted, no espero que me ponga la presión, el diablo, yo pongo la presión, Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la doy, los guerreros gentiles, nadie me obliga a ir por esa agua, yo voy, Rabia dijo, nadie me obliga a protegerlos, yo quiero protegerlos, aunque me cueste la vida posiblemente, Rabia dijo, nadie me obliga, pero yo quiero, eso es yo, uno mismo, esa es la diferencia entre la novia, y la que va allá, no, a la tribulación, la virgen prudente, es presionándose ella, no estoy contento, como puede ser, cuantos años están pasando, la vida pasa, los días no vuelven, y que he hecho yo, por mi señor, se da cuenta, se para, y que he hecho por mi señor, me rehúso a seguir viviendo, sin planes para mi señor, él me ha cuidado, él me da la vida, tantas cosas buenas que ha hecho para mí, y yo que, el creyente se presiona a él, él se presiona, si, esa es la diferencia, ellos se elevan, ellos saben, por sabiduría, no, como entrar a un mundo glorioso, a un mundo más grande, por eso esperen bajo expectación, o eso me hace, a mí que me sienta religioso, para empezar, ven, pensar que Dios así lo dijo, entonces, hagan, estén esperándolo, párrafo 53, si Dios ha prometido, un aviamiento aquí, lo vamos a tener, preparémonos para eso, si Dios ha prometido, entonces preparémonos, hermano, tú crees que Dios va a obrar, tú crees que si nos paramos aquí, Dios puede venir a nuestro culto, puede descender, si, sabes que, entonces dice la Biblia, donde Dios obre, hasta 10 personas, echarán mano, de la mano de un judío, dirán quiero adorar contigo, si Dios, hace una obra en algún lugar, preparémonos, por hospedar hermanos, preparémonos para recibir hermanos, hay que prepararse, si, si, usted empieza a prepararse, porque es así, usted sabe lo que va a pasar, usted sabe lo que va con el aviamiento, usted sabe lo que va con la presencia de Dios en escena, usted entiende por la palabra de Dios, usted dice vamos a prepararse, de repente voy a hacer un cuarto, de repente voy a hacer esto, no, usted ve en escena, pero yo digo señor, vas a seguir obrando en este lugar, en el otro, no me ata a mí ningún lugar, pero si tú vas a obrar en algún lugar, entonces me conviene invertir, me conviene hacer algo, me conviene hacer, aunque sea, no, comprar cualquier cosita para ahí, porque sé lo que viene con la palabra de Dios, lo que viene con la presencia de Dios, bueno profeta dice, si va a venir un aviamiento, preparémonos para eso, oh hermano, los músicos dirían, ah que oportunidad para prepararme, si, pero sabe que pasa, es la unción de Jezabel, la mujer dominante, que todo lo que, bajo esa mujer dominante, toda la capacidad suya, está a medias, no, y uno se pone contento, todo lo hace a medias, lo hace según su capacidad, no, se resigna, y acepta su capacidad, pero el verdadero creyente, no busca, si, hacerlo aquello de lo que soy capaz, yo quiero hacer aquello, de lo que no soy capaz, porque ahí, encontraremos a Dios, donde la capacidad del hombre ya no está, ahí encontraremos a Dios, a Dios no lo encontramos, donde todavía la capacidad humana existe, ahí no lo encontramos, lo encontramos ahí, donde está la capacidad de Dios, por eso cuando nos paramos aquí, cuando, no, si a los hermanos, si tomamos la palabra de Dios en serio, y Dios viene de escena, y no nos comprometemos con su palabra, Dios nos va a dar compañerismo, con creyente, no importa de qué país, de tanta distancia, no importará nada, Dios lo va a hacer, si, y vemos que ha tomado lugar, no, con un poco de seriedad, pero por qué no, por qué no más seriedad, por qué no más fidelidad, por qué no más amor por Dios en su palabra, si todavía estamos en la tierra, si, si todavía estamos en la tierra, entonces dice, ve, si Dios tiene un aviviento, preparémonos para eso, prometió Dios sanarlo, pues prepárese para eso, yo quiero sanidad, pues que vas a hacer con su sanidad, para qué quieres usarlo, si, cuáles planes tienes, míralo por la palabra de Dios, no, que más, si Jesús dijo las obras que yo hago, vosotros también lo haréis, preparémonos para eso, que saquen todo, y prepárense, mostrando, nada va a ocurrir, y usted no se prepara para eso, entonces, cómo es que tiene efecto esta mujer dominante, cuando la gente, no tiene planes en sus corazones, y como no tiene planes en sus corazones, cualquier cosa le va a decir amén, no, porque, no tiene nada que le importa, así vaya contra el cristianismo, vaya contra la fe, vaya contra Cristo, lo va a aceptar, porque yo voy a mostrar más adelante, las clases de doctrinas que se han establecido, y como la gente no tiene proyectos y propósitos, lo puede decir amén, porque cuando usted no tiene planes en su corazón, más allá de su capacidad, entrará a esa presión, que dijo Jesús, por cuando no tuviera amor por la verdad, entonces, ¿no?, ¿qué es lo que pasa?, es creerán, dice, a la mentira, ¿sí?, se complacerán en la mentira, les gustará entonces la mentira, son consecuencias, por eso que en esta hora, ¿no?, queremos enfatizar este punto, preciso, ¿no?, si Dios va a hacer algo, en su vida, usted, hermano, tiene que prepararse para eso, nada le va a ocurrir a usted, que usted no lo entienda, que usted no lo crea, que usted no se te va a trabajar por usted, por lo que pase con usted, si usted no está contento nada más, sin haber hecho grandes hazañas para el Señor, piénselo, por eso como le contábamos, ¿no?, como el profeta dice, que muchas tribus, podían dar cátedra al cristianismo, todas esas cosas se han perdido, cosas que, de esa manera, ¿no?, pues, su sociedad, su sociedad se mantenía moral, su familia, ¿por qué?, porque empezaron a enseñar cosas, que la gente no pierda ambición, empezaron a motivar la ambición de la gente, a despertar la ambición de la gente, desde pequeños, desde pequeñas, las mamás la aconsejaban, hija, cuidado te vas a casar con un perezoso, con un cobarde, con un miedoso, es una deshonra, ¿no?, nunca te mirando a eso, ¿sí?, y le empezaban a crear una aspiración, de no mirar cualquiera, de no prestar oído, si lo repetía, si lo repetía, y es que la muchacha cada vez que salía, ya sabía quién mirar y quién no mirar ya, ¿sí?, siempre dice, mira, mira, fíjate bien, cuántas plumas lleva ese muchacho, y más o menos presta la atención, si no, no, ¿no?, y a los hijos le enseñaban, ¿no?, tú nunca tendrás una pluma, cualquier cosita que hacía, oye, no seas cobarde, si no, nunca vas a tener una pluma, y si no tienes una pluma, ninguna muchacha te va a mirar, nunca tendrás en matrimonio, serás un cobarde, nunca te respetarán en la tribu, que era, era una forma de presionarlos para que tengan ambiciones, eso se perdió, y como se perdió, delincuencia juvenil, ¿no?, inmoralidad, droga, robo, ¿por qué?, porque si no gastas energía, en propósitos altos y elevados, lo va a gastar en propósitos bajos, y malos, y dañinos, porque esa energía está ahí, la actitud del ser humano está ahí, ¿no?, entonces como no se motiva a eso, no tiene, no motivamos a esa actitud de héroes, pero en ese caso los muchachos ahí, los indios, ¿no?, ¿sí?, rápidamente decía, ¿qué cosas?, a ver, ¿cómo yo me ganaría una pluma?, ¿qué es lo que me haría ganar una pluma?, le enseñaban, si tú haces esto, de repente te enfrentas a un búfalo y matas esto, esto, te gana una pluma, si haces esto, gana dos plumas, entonces empezaban a vivir, a ver, ¿cuándo yo me gané esa pluma?, empezaban a vivir con eso, porque entendía, sin eso eres nada, y en este día, sin hazañas, también la novia es nada, ¿por qué?, todos los tipos de la Biblia muestran hazañas, las hazañas de Rahab, ¿sí?, y eso lo llama Pablo P, las hazañas de Noé, ¿se da cuenta lo que creían, se ponían a trabajar con ellos?, las hazañas de Barak, ¿sí?, piénselo, empezaron a trabajar con ellos, las hazañas de los guerreros gentiles, ¿no?, empezaron a tener propósitos para motivarse, para emprender más, no se detuvieron, entonces ahí estaban esos muchachos, una pluma, ¡uy!, ¡qué felicidad!, y luego miraba el otro, mi amigo, ya tiene dos, no me voy a dejar ganar, pues no, ¿sí?, y empezaban a competir por lo correcto, y días compiten, quien fuma más, quien se droga más, quien se emborracha más, quien se hace más monstruo con su tatuaje, con todas esas cosas, ¿por qué?, se perdió el énfasis de motivarse y presionarse, hacia objetivos altos, hacia objetivos elevados, estamos mostrando, cómo evitar el éxito de esta unción de mujer dominante, cómo mantenerse usted volando alto, porque su actitud está atada, ¿sí?, hacia la vía fácil, o hacia la vía difícil, uno para muerte, otro para vida, ¿no?, ellos ya veían, y veían que era serio eso, ¿no?, veían a un muchacho, si era flojo, perezoso o algo, ni una pluma, ni la muchacha, ni el pueblo, ni nadie lo honraba, ¿sí?, y las muchachas eran enseñadas bien, pero hoy día la muchacha no entiende, cualquiera que le pinta cositas, cualquiera, no, deben estar mirando esas plumas, sobrenaturales de cada muchacho, ¿sí?, por más bonito que le hable y todo por el estilo, ¿ves?, si no es un joven con proyectos altos y elevados para el reino de Dios, así sus promesas, y así las cosas visibles, parezca, un buen, una buena opción, no es una buena opción, un cobarde sin propósitos para Dios, no es una buena opción, no es, aunque parezca hermanos, no queremos ser engañadores, ¿sí?, porque aquel que no tiene propósitos para Dios, ha tomado la vía fácil, ha tomado la vía de los cobardes, en el corazón del verdadero creyente, ¿sí?, tipificado con cada tipo de la novia, está, ese, ese, ese gente que camina con un propósito, en su corazón, lleno, ¿ve?, ungido con eso, vaya a ver, lea los mártires de Fox, ¿sí?, y cantaban, adoraban, ¿qué más puedo hacer?, decían, lo máximo, lo máximo que puede servir a Dios, es con tu propia vida, pues entonces empezaban a buscar, ¿sí?, se iban a provocarlo a Roma, si estaban haciendo una misa, algo ahí, se iban a meterse, para que los paqueros lo maten, ¿eh?, tenían propuestas elevadas, hasta su vida querían darlo por Dios, oye, usted puede ser más, puede darlo en su vida, su don, su talento, su atmósfera, su ánimo, su fe, su vestimenta, oh hermano, hay tanto que hacer en esta hora, aleluya, por eso vemos, ¿no?, las cosas que la palabra de Dios contiene, ¿no?, todas las propuestas que Dios tiene en su palabra, para cada creyente, esas funciones están ahí, son funciones sobrenaturales, pero nosotros no vigilamos, porque no entendemos como funcionamos, si usted no se trata a propósito, es imposible, más allá de su capacidad, ¿no?, usted dice, hasta aquí no más puedo caminar, no, ¿eh?, dijo, ve, si soy una milla, ve dos, ¿por qué?, él sabe lo que es el alma, él sabe lo que es un ser humano realmente, si usted se acostumbra nada más a hacer sus propias responsabilidades, ¿no?, como decían los hermanos, ¿ve?, ¿sí?, trabajaste como decía Pablo, ¿ve?, Pablo lo que enseñaba, ¿no?, Efesios capítulo 4, él le enseñaba esto a su gente, por eso es que su iglesia era poderosa, dice el versículo 28, él que hurtaba, ¿no?, vivía pues una vida haciendo daño a las personas, no hurte más, sino que trabaje, ya no hurta, no roba, trabaja, ya tiene para él, pero luego dice, haciendo con sus manos, lo que es bueno, para que tenga, no solamente para él, observe, donde está la infancia de Pablo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿no?, ¿se da cuenta?, por eso le digo hermano, usted trabaja, pero si mira la Biblia, si trabaja ocho horas, trabaje, trabaje quince minutos diario más para alguien más, diga, estos quince minutos es para alguien más, en algún momento, si hay un hijo necesitado, ahí estará ya, estos quince minutos ahí, ¿sí?, tiene en cuenta la palabra de Dios, ¿no?, por eso algunos hermanos, como decía algunos hermanos, no hermano, yo salgo del taxi, hasta la hora, saco para pagar, saco para el carro, saco para el día, para la gasolina, ya, yo me regreso a descansar ya, así le digo, y cuando alguien viene, algún hermano, y no tiene para el taxi, ¿no?, y no tienes para la gasolina, tú para ayudarlo, por eso el profético Juan Guadley dijo, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, y luego da todo lo que puedas, pero que sucede, no nos trazamos metas, pero el cristiano empieza a trazarse metas, en cada área, en cada área de su vida, ¿sí?, si me compro, a ver cuántas sillas necesitamos, le damos, pues para la familia, ocho sillas, pero aquí una más, para alguien que visite, ¿sí?, una cama más, para alguien, parece sencillo, pero si hace un hábito usted, esa millita más, ese paso más, ese momento más, hermano, si usted no se traza metas, no vive con metas para Dios, es paralelo en lo espiritual, su alma no va a responder, usted nunca sabrá, de lo que usted es capaz, no lo sabrá, ¿por qué?, está bajo una unción, cuando los judíos están bajo una unción, nadie sabía, cuán capaces son esos, para hacer dinero, porque están presos ahora, cuán capaces son esos, para hacer, para hacer música, cuán capaces son esos, para hacer científicos, todos ahora, parecen un montón de gente, ¿ve?, que nada más les espera el fuego, las balas, el azufre, ¿sí?, el gas, no se sabía cuán capaces eran, mire, después que los que sobrevivieron, esos niños que sobrevivieron al holocausto, piénselo, lo mejor es músico, lo mejor es científico, lo mejor es premio Nobel, y todo por el estilo, ahora, eso es lo que sobrevivieron, y los que han muerto, ¿cuántos más?, que pudieron haber ayudado a este mundo, ¿sí?, Eisten se escapó, porque también, ¿ve?, hubiese muerto ahí, y lo que le pudo dar al mundo, ¿se da cuenta?, ahí está este judío, este que ha hecho el Facebook, ¿ve?, muchacho, también judío, ¿se da cuenta?, hermanos, si la simiente natural de Abraham, en este mundo, está influenciando, está haciendo cambios, está recibiendo entendimiento, sabiduría, para cambiar el mundo, y la forma de vivir de los seres humanos, en lo natural, ¿qué cree que tiene la simiente, ¿no?, de Dios, ¿por qué?, porque ellos no se trazan promesas comunes, se trazan promesas grandes, propósitos grandes, objetivos grandes, porque entienden, ¿no?, no he hecho nada por él, ¿y cómo puedo hacer, si no me preparo para eso?, ¿se da cuenta?, por eso tiene efecto, esta unción de esta mujer dominante, los aquieta, y de esa manera, no me importa la fiesta de Azuero, dijo Basti, ¿no?, ¿qué importa el gusto de Azuero?, solamente quiero yo mi propio gusto, ¿se da cuenta?, hizo su propia fiesta, y de esa manera, no vamos a sacar nada, recuerde eso, miramos otra escritura aquí, mensaje al Mesías, mensaje al Mesías, vamos a leer el párrafo treinta y nueve, vamos a leer el párrafo treinta y nueve, dice así, párrafo treinta y nueve, diecisiete de enero del sesenta y uno, porque está hablando que una persona, nada más concentrándose con su mente, puede romper cosas, dice, si usted puede romper un vaso de agua, que posee una telepatía, o un conocimiento mental, y un cierto poder, que usted está en capacidad de producir, porque es un ser humano, solamente siendo un ser humano, hay mucho poder en cada ser humano, pero cuando eso no aparece nada, y usted parece que fue una persona común, cuando no tiene propósitos grandes, parece común, nada de los recursos poderosos se activan, pero dice, porque eso es un ser humano, un poder de esa fuerza mental, que es invisible y desconocido, y solo a través de estas circunstancias, si usted puede romper un vaso de agua, con esa clase de espíritu, humano y pervertido y condenado, el profeta miró que eso hacía la gente, como trabajaban tan, se concentraban y rompían el vaso con agua, el profeta dice, un espíritu de gente caída, entonces dice, por cuanto ustedes fueron hechos formados a la imagen de Dios, entonces pregunta, dice, ¿qué podrá hacer cuando permitan al Dios, que los formó entrar en ustedes y controlarlos? que tremendo ¿no? ahora piensen, ¿qué cree que va a poder hacer usted, cuando permita, que lo que controle sea la palabra de Dios? cuando usted permite eso, cuando usted permite eso, porque es poderoso, lo que está dando nada más hermanos, es que uno, está dejando que el control, no sea la palabra de Dios, lo cual es el varón, sino esta mujer dominante, ¿qué hace esta unción de esta mujer dominante? lo tiene a la gente sin propósitos grandes, con propósitos pequeños, lo tiene a la gente con propósitos de ir a la iglesia, nada más de una vida limpia, y de desplegar sus dones, de una manera más o menos, eso es la unción de la mujer dominante, pero cuando la persona, deja pasar, el verdadero jefe, el verdadero control, luego volvemos ahí, a este mensaje del Mesías para continuar, pero para ello voy a leer el mensaje, la más grande batalla jamás peleada, la más grande batalla jamás peleada, cuando leemos esto en la palabra de Dios, yo me pongo a pensar en cada creyente, ¿qué cosas no podrá hacer, y se te dará perdiendo el tiempo cada creyente, en desplegar para Dios, pero la falta de entendimiento, que nos hace entrar en soberbia, y desplegamos a Dios, las cosas que hacemos, en forma, ¿no? medida, no a toda su capacidad, ¿no? no con pasión, no con la pasión correcta, no con la desesperación, el ánimo correcto, ¿no? porque cuando Raab fue, se la jugó su vida, ¿sí? entonces cuando usted mira esto, en el mensaje de la batalla más grande jamás peleada, el párrafo 122, esta es la clave, por eso es cuestión de liderazgo, es cuestión de jebatura, cuando la mujer dominante entra en escena, el creyente, una de las características es, como le dije, es muy amplio el tema, y estamos buscando enfocar, ¿no? cada vez que nos permite Dios, la oportunidad de predicar, enfocar cada una de sus características, entonces estamos viendo, ¿no? el resultado, de liderazgo de ella, de esta unción, que el diablo es tan mezquino con Dios, y le dice, sí, sí, haz por Dios, pero no, no le lleves, no le lleves mucho, haz poco nomás, mire, aquí, la batalla más grande jamás peleada, párrafo 122, dice esto, solamente aceptamos la palabra de Dios, en base a Dios lo ha dicho, solo la palabra, no por explicación humana, cuando aceptamos eso, dice, la jebatura y liderazgo de la palabra de Dios, en base a Dios lo ha dicho, lo aceptamos como jefe, como líder, ¿no? ¿qué pasa? eso fija un paso libre entre usted y Dios, ¿se da cuenta? eso fija un paso libre entre usted y Dios, entonces todo conducto se abre entre usted y Dios, llega a ser una vida poderosa, camina con Dios, si es que la persona acepta la palabra de Dios, pero en esa condición, yo lo ha dicho, punto, como jefe, como señor, como líder, ¿se da cuenta la realidad que se establece? pero cuando nosotros no aceptamos la palabra de Dios, de esa manera, y lo cuestionamos, y hablamos de esa novia, sí, sí, pero no lo mide con su realidad, ¿saben por qué es? La emoción de mujer dominante, permítanme mostrarla aquí, en la Biblia, es en el Evangelio, es en el Evangelio, vamos a leerlo aquí en San Juan, San Juan capítulo 12, cuando nosotros, por eso, ¿cómo detectamos bajo qué unción estamos? Por eso le digo, nosotros estamos bajo todas estas plagas, y no nos damos cuenta, y el mensaje ha venido para liberarnos, para que nos demos cuenta, qué cosas todavía siguen en nosotros, y lavarnos de eso, y cuando usted se lave, una realidad más grande empieza a tomar lugar, en cada vez, ¿no? Por eso mire aquí, San Juan capítulo 12, seis días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, él que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena a él, María Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados, a la mesa con él, entonces María tomó una libra de perfume de narro puro, de mucho precio, ¿no? De mucho precio, un servicio a Dios, un servicio a la palabra, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, dado a los pobres? ¿se da cuenta? ¿Cuál era su mirada? Observe, ¿cuál era su propósito? De Judas, un discípulo, bajo esta unción, que terminó siendo un diablo, terminó cayendo, ¿por qué terminó cayendo? Porque él, no tenía grandes propósitos, cuando veía grandes propósitos para Jesús, mucho, decía demasiado, ¿cómo puede ser? ¿no? Estamos mostrando en la Biblia, ¿no? Demasiado, no, mejor hay que darlo a los pobres, su mirada, toda su mirada, está, que si hay algo grande que hay que hacerlo, hay que hacerlo para lo natural, nada más, igual que en los días de Noé, compraban, vendían, plantaban, se casaban, daban casamientos, solo para lo natural, ¿no? Entonces, cuando miramos aquí, ¿qué era? Judas, le molestó eso, propósitos grandes, no, ahora no dijo que no debería darse nada a Jesús, pero mucho no, igual nosotros lo mantenemos, si hacemos algo por Dios, pero limitadamente, ¿no? Limita la mente, no tenemos hambre y sed por más, no puede Dios darnos aquello que no está en nuestro corazón primero, ¿sí? Pero si nuestro corazón empezamos a alabarnos, a librarnos de esta unción, de mujer dominante, ¿no? y empezamos a tener, ahora sí Señor, quiero que me enseñes, ¿qué más puedo hacer por ti? Y me voy a preparar para ello, ya sea como predicador, ya sea como músico, cantante, padre, madre, joven, adolescente, ¿no? en cualquier situación, bajo cualquier don, bajo, cuando alguien entiende, voy a examinar más por la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Pero cada uno de nosotros en nuestro soberbia hacemos las cosas sin entendimiento, y eso hace que nosotros no repercutamos nunca, nos mantenemos siempre ahí, 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 el mismo nivel, si pasa 20 años, nos van a conocer siempre ahí, ahí, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Es que ahí así soy, ahí todo ahí, ¿no? Humanamente sí, en otras palabras, Satanás, bajo la unción de esta mujer dominante, mantiene a la gente en su capacidad humana, ahí lo mantiene la gente, en su capacidad humana, ¿no? Lo tiene a la gente en sus límites humanos, pero cuando la gente se libera, observe aquí, volvemos al mensaje, el Mesías, no, o, sí, el Mesías, ¿no? El mensaje del Mesías estábamos leyendo, está bien, párrafo 39, cuando nosotros miramos estas cosas, hermanos, ni hemos visto todavía la real acción de cada creyente, va a ser poderoso, ¿sí o no? Sí, va a ser glorioso, va a ser glorioso, hermanos, va a ser glorioso, aleluya, porque son cosas poderosas que estamos mirando acá, simples, sencillas parece, pero es poderoso, y tiene usted que vigilar, que usted no está esperando en su capacidad suya, ¿no? Pero cuando Judas dijo no mucho, le molestó, no tenía esa visión, no, dice, por eso dice la Biblia, que esto fue de gran precio, ¿no? No puede ser, dijo no, mejor en lo pobre debiéramos gastar, ¿se da cuenta? Y luego dice la Biblia, porque él sabía que de ahí él podía sacar algo, ¿sí? Solo aprendiste pensando en él, y muchos de nosotros hacemos las cosas pensando en lo que yo puedo hacer, ¿sí? Yo también tengo mis límites, ¿no? Yo puedo pensar hasta donde voy, mi diario vivir, ¿no? Y mis límites, puedo ir a visitar a un hermano aquí, hasta ahí, uno saca la cuenta, ¿cuánto uno puede? Pero lo hemos experimentado, podemos más de lo que normalmente podemos, ¿sí? Y uno se está mostrando esas cosas, por lo tanto, uno tiene que ir al campamento de Dios, y va a haber una realidad gloriosa para él, estábamos en párrafo 39, decía el profeta, ¿no? ¿Cómo es que una persona, ve, puede romper un vaso, siendo una persona caída, pero por cuanto fue hecha la imagen de Dios, estamos a la mitad del párrafo, entonces luego el profeta pregunta, ¿qué podrá hacer, cuando permitan al Dios, que los formó, entrar en ustedes y controlarlos, controlarlos, tener el control, tener el dominio, ¿no? Si bajo, bajo el pecado, bajo la unción de mujer dominante, piénselo, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué tal, bajo el control de Dios? ¿no? Entonces dice aquí, amén, usted puede hacer, escuche esto, usted, usted, ¿no? Usted puede leerlo diferente, yo puedo hacer, sí, léalo, sí, aprende a leerlo, atrévase a leerlo, aunque medio que, adentro lo rechazo, no, no, eso no es para ti, generalízalo mejor, nosotros, di mejor, generalízalo, ¿no? Menos responsable, pero sé yo, ¿qué hace la gente? La gente está esperando que Dios lo haga, pero aquí dice, usted puede hacer, que toda promesa de Dios, venga a suceder, ¿se da cuenta? No, que Dios que lo haga, piénselo, está escrito, estamos viendo, ¿quién tiene que hacer que la promesa suceda? Usted, si quiere, pero bajo la unción de esta mujer dominante, nos mantenemos, ¿no? mezquinos en nuestro servicio con Dios, esa mezquindad, y eso es lo que en las edades de la iglesia, no lo tenían, uno, yo me he preguntado, ¿por qué eran tan valientes? Claro, la unción del güey, sí, pero ¿por qué eran tan hambrientos? ¿Por qué ellos no se iban? Mire, nosotros pensamos que, muchos sí, los cazaban, los perseguían, los encontraban, los ponían presos, otros no, la mayoría se entregaban, la mayoría querían, querían y era un privilegio morir, ¿sí? Si cuando uno estaba expectante, ahí una jovencita estaba expectante, ahí mirando, mirando, y mientras iban a la muerte, mientras iban a los leones, ahí estaban ellos, señor, da los fe a mis hermanos, cuando vio que uno se retractó, ¿no? Un varón se retractó y dijo, no, está bien, me retracto, que salió ella de la tribuna, ¿qué dijo? Esperen, dijo, ahí falta uno, yo quiero tomar ese lugar de ese, ¿no? Y no era que voy a tomar la lugar para, para hacer una participación simple, era su vida, ¿por qué lo hacía? ¿no? Cuando uno es libre de la unción de mujer dominante, ya no es mezquino con Jesucristo, somos creados para estar unidos a él, para amarlo a él, para ser valientes por él, para ser poderosos para él, somos creados para eso, estamos diseñados, pero esa es la unción que nos mantiene egoístas para él, nos mantiene sin propósito para él, entonces, siempre estamos mirando los límites, siempre estamos mirando las circunstancias, en realidad, ese es el egoísmo, es la incredulidad, es la falta de amor hacia él, pero cuando somos lavados de esa unción, hermano, el amor es tanto que si no tengo nada, dejo mi vida, ¿sí? Hermano, muchos de ustedes tienen, ustedes tienen oficios como esposa, como esposo, como hijos, o algunos como músicos, como cantantes, como predicadores, no sean mezquinos, porque cuando le digo a alguien, dice, no, es que no, yo no me da vergüenza, es que yo no soy un gran predicador, no soy esto, es un montón de orgullo, porque el verdadero creyente, está desesperado, por agradarlo a Dios, pero entiende, entiende el precio, y eso es lo que, lo que muchos le asusta, Pablo, a Isaías, a Jeremías, ¿no? Todos sabían el precio que hay, pero ¿sabe qué? De todos modos, no tengo otro tiempo aquí, es mi tiempo, y los días van pasando, Dios déjame hacer algo por ti, ¿sí? No por nosotros, no para vanagloria, ¿sí? Pero, algo hay que hacerlo, y no queremos hacer algo simple, algo poderoso, piénselo, como cada creyente puede, ¿no? Antes se da cuenta como hacíamos, pon por ahí una piedra, un palo, nada más, y cúntense a comer en compañerismo por ahí, ¿no? Si van a una tina ahí, que la gente coja sus frutas, ¿sabes? ¿no? Un depósito grande, pero no, los hermanos, un poco se han vuelto más respetuosos a los creyentes, ¿no? ¿Sabe qué? Dicen, no, 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 no solo una mesa, no solo una silla, no solo la lavo, no solo la limpio, ¿no? Y empiezan a decorar todo, ¿no? Para cada culto, dice, por acá sus flores, y toda esa cosa, ¿qué es? Miren lo que puede, comparado con lo que antes hacíamos, ¿no? Ah, ¿de qué? Eso es importante, si es la palabra, es lo importante, sí, 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 y todo es así, pero luego, ¿no? ¿Se da cuenta? Que cada cosa se puede hacer mejor, y uno dice, no, es que no se puede, sí se puede cuando se quiere, nada más, todo es que nosotros querramos, por eso cada promesa, dice el profeta, usted puede hacer que suceda, y podemos ver, ¿no? Tantos hermanos moviéndose, tanta reunión así cerca, así seguida, y hermanos moviéndose, viajando, ¿no? En otro tiempo, pues era difícil irse al culto de la iglesia, ¿no? local ahí, ¿se da cuenta? Oye, hermanos, viajando por todo sitio, ¿no? Yo hasta a veces mejor, ni lo anuncio nada, ni digo que voy a ir a tal sitio, porque sé que están gastados, ¿no? No digo nada, y no quiero pues, ni siquiera, poner un poco de presión, que la gente vaya a gastar, pero cuando uno llega, los encuentro por ahí, ¿no? Por cualquier lugar, entonces, eso para mí es admirable, ajá, piénselo, ¿no? Pero, cuando miro la palabra de Dios, dices, nada más van a hacer, ¿por qué? Porque cuando uno se libera de eso, Dios también, libera su gracia, libera su poder, libera usted, toda su protección, y su provisión, para aquellos, que tienen planes para él, ¿sí? Para aquellos que realmente, hacen desecando, no a nosotros, sino a tu nombre de la gloria, ¿sí? Gente que tiene celo por Dios, gente que dice, no puede ser, que al mundo le cante mejor, y cómo puede ser a ti Señor, ay, déjame para hacerlo, no puede ser que a ella le haga mejor música, y cómo puede ser a ti Señor, entonces ellos empiezan a aclamar por ello, son celosos con su Dios, igual en la predicación, Dios, déjame ser más profundo en esto, cómo puede ser, que podemos ser muy superficiales, déjame hallar los secretos, las claves, para que la gente reciba entendimiento, para que se vuelvan más fuertes, con más poder, con más gracia ante ti, ¡Galeluya! ¡Gloria al Señor! ¡Glorioso! No va a volver la palabra de Dios vacía, no, yo tengo esperanza, cada día estoy viendo en realidad de más gloriosas, cada vez, ¿no? Hermano, que fulano se desanima, sí pues, porque, piénselo, el creyente no ha sido motivado, hacia lo que su alma responde, nunca, nunca usted, se mantenga sin proyectos, su alma, de usted, no, no va a dar nada de fuerza, y esa fuerza, ¿dónde va a irse? A lo negativo, ¿sí? A lo negativo, por eso se da cuenta aquí la persona, gente que se puso en su corazón, aún en el mundo natural, de trabajar, y de cambiar el mundo a la gente, para bien, lo hicieron, ¿sí? Pero otros que no lo han hecho, han dado su corazón para trabajar para lo malo, entonces aquí encontramos gente, buscando destruir a otros, ¿no? Hombres engañando muchachas, dejando madres solteras, abandonando niños, pero otros trabajando, y trayéndome ustedes, ¿no? Logros, logros científicos, y comodidades para el ser humano, dos clases, aún en el mundo natural, lo mismo en el mundo espiritual, dando un mal testimonio, dando un mal ejemplo, pero verdaderos creyentes diciendo, no quiero gastar mi vida así, quiero revertir la situación, quiero darle a Babilonia el doble, no solo quiero haber salido del sistema físico, quiero haber salido de ese sistema, completamente salga de mí, quiero fuera de esa mujer dominante, no quiero ser mezquino como Judas, no solamente quiero medir mi servicio a Dios, Dios llévame más allá de mi campamento, llévame a visiones y a objetivos, más allá de mi campamento, más allá de mi lógica, más allá de mi propia explicación, y de mis propias condiciones, Dios llévame a ese mundo, desde donde tú ves las cosas, prepárese, no le pongas límites, no, hoy día se ve por acá, estamos, de repente hay hermanos, no, prepárese tanto, que si hubiera alguien, puede ser ayudado, por cualquier país del mundo, usted esté listo para ir, hay hermanos que no tengo, no mire esas cosas, solo dígale Señor, te quiero servir, te quiero servir, sin límites, te quiero servir, sin condiciones, sin excusas, solo enséñame, adiestra mis manos para la batalla, mi deo para la guerra, mi entendimiento, dame todo recurso, que en cualquier lado, que me encuentre con tus hijos, yo pueda hacer una ayuda, para tu pueblo, pueda hacer una bendición, para tu pueblo, porque Dios ya nos trazó allá, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, me viste en la cárcel, me viste hambriento, sediento, lo hiciste a ellos, a mí lo hiciste, aleluya, vimos esas cosas, la palabra de Dios, no se detenga, ese es el objetivo, por eso le digo, ¿cuál es la trampa hoy? ¿cuál es la trampa? nadie la persigue, entonces usted se aquieta, sin darse cuenta, si está preparándose, pero ese tipo de preparación, es para la gran tribulación, pero para el rapto es diferente, ahora yo voy a hacer mi apretura, Roma no me aprieta, yo me voy a apretar, si, los guerreros gentiles, dijo ni felisteos me presionan, pues vamos a ir que me presionen, si, no vienen a atacarme, si van ahí y se metían, hey, mira que no soy felisteo, y ya empezaba la pelea, ¿no? si, y ellos mismos buscaban los ataques, ¿se da cuenta? como dijo Ben Gurion, prepárense, vamos a hacer una guerra contra los árabes, porque vamos a hacer nación, y por qué dice, nos van a atacar, si, y le dice uno, y si no nos atacaran, nosotros tenemos que atacar, pero imposible la guerra, nos hacen guerra o le hacemos la guerra, entonces cuando usted entiende, esas cosas, si, en los problemas usted se hace más fuerte, dijo el profeta, es como un árbol, no le asuste los problemas, no, no diga señor, quítame los problemas, solo dígale, enséñame cómo vencerlos, aleluya, cada problema, cada situación adversa que venga, no hay nada que no se pueda derrotar, no hay nada que no se pueda vencer, solamente necesitamos saber cómo hacerlo, sabiduría, para seguir la guianza de él, y él siempre nos guía por el camino de la victoria, por el camino de usted, no, de ceder ese glorioso ejército, invencible, entonces, dice el profeta, vuelvo, acá estamos leyendo el párrafo 39, la mitad, usted puede hacer, decía el profeta, que toda, hacer que toda promesa de Dios, venga a suceder, usted, no, entonces sabe qué hace, cuando usted lee la Biblia, no, el Espíritu Santo, viene y le pregunta, qué promesa quieres, de lo que tú lees, de lo que tú sabes, qué promesa quieres, que venga a suceder para ti, dice sí, 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 la novia y generaliza, no la hace personal, y como no tiene ninguna, ninguna va a pasar, y de esa manera, solo nos movemos en la atmósfera, sí, en la atmósfera de la palabra de Dios, o de la predicación, o de basta que uno nada más, se le ve un poquito, y traiga la atmósfera, pero usted diga, señor, esa promesa, este escrito, es para este día, es para esta hora, es para este tiempo, no estoy seguro, hermano, esta promesa es para este día, hermano, esta promesa es, sí, me parece, a ver, esta promesa es, quiero asegurarme si es, porque si es, me la quiero, es cuando usted va, ve un catálogo, pregunta, está de venta esto, hay en stock, sí, hay disponible, no hay, sí, porque este quiero, no, sí, sea carro, sea celular, lo que sea, usted empieza a mirar, dice, este catálogo, esto quiero yo, entonces por eso dice, cada promesa en la Biblia, es para que usted lo vea, y para que usted, lo haga venir hacia usted, si usted quiere, pero quien paga, está pagado, solamente tiene que atraverse, y si me voy a preparar, si es un carro, no, en lo natural, que usted va a traer a su casa, empieza a prepararse, donde lo va, no, la cochera, y todo por el estilo, si es un mueble, usted empieza a hacer el lugar, no, para el mueble, si es una cocina, lo que sea, usted empieza a hacer la preparación, para recibir aquello que está esperando, lo mismo, cuando usted mira cada promesa, es para que usted lo haga suceder, y de esa manera, esta unción de mujer dominante, le hace que no vea, que todas las promesas que usted lo ve, que no lo vea para usted, entonces usted no espera nada, usted deja que el tiempo pase, y que algún día Dios haga algo con usted, así no es, estamos mirándolo aquí, usted puede hacer, que cada promesa, no, de Dios venga a suceder, si señor, toda promesa que Dios hizo, sucederá, correcto, el don de Dios, es su palabra, el don de Dios, lo que Dios ha dado, el regalo de Dios, es todo lo que está en su palabra, lo ha dado, está disponible, pero quiere que suceda para usted, no, quiere que suceda, Dios prometió, hizo, y envió un don, usted toma el don, luego, con su palabra, ahí tiene su conductor, yo le doy el Espíritu Santo, bien, la palabra de Dios, es un conductor, para usar ese poder, no, cuando tomamos la palabra de Dios, como la jefatura, es el conductor, por medio del cual, ese poder, que esté en la palabra de Dios, ese poder de Dios, está disponible, y Satanás lo sabe, si, por eso es una batalla invisible, Satanás quiere ver a la gente derrotada, tibio, mediocre, no, en miseria espiritual, en miseria de realidad, de creyentes invencibles, no, entonces, cuando usted va a ver, usted va a ver, quiere levantarse, quiere levantarse, en un nivel más alto, prepárese, para la envidia, para la crítica, para el menosprecio, porque, ese es el mundo, donde se estableció, y en la mente está, que normalía, la envidia de Judas, no, porque tanto para este, no, si, y así es, cuando usted quiere honrar al Señor, no, porque tanto, Dios no necesita tanto esto, Dios necesita tanto gozo, tanta alegría, tanto ánimo, tanta fe, tanta humildad, no, van a llamarlo extremista, lo que sea, pero cuando usted mira, que es la palabra de Dios, ya no presta oído a otras voces, porque usted ya se impresionó, de una voz, la de Él, aleluya, ese es glorioso, bien, la palabra de Dios es conductor, para usar ese poder, cualquier cosa, que el Espíritu Santo, le haya prometido, eso es lo que usted puede hacer, ¿cuál es la promesa del Espíritu Santo? todo lo que está en la Biblia, y cualquier cosa, no, que el Espíritu Santo le ha prometido, eso es lo que usted puede hacer, pero sabe que, nosotros no estamos leyendo, lo que nosotros podemos hacer, solo estamos leyendo, lo que Dios va a hacer, error, lo que Dios va a hacer, ha hecho, y lo hará de su parte, Él nunca ha hecho una promesa, que Él no pueda cumplir, pero luego dejó partes para nosotros, cuando el hermano Abraham miró las promesas, que Él podía hacer, se lo creyó, lo habló, en cada culto, en cada prédica, pues entonces lo manifestó, ¿por qué? porque Él lo esperaba, lo deseaba, lo leía, se quedaba con eso, lo mismo con cada creyente, la veciedad, esa condición, tibia, usted no tiene por qué estar así, hermano, y usted nunca saldrá de sus problemas, ¿no? de esa situación, mientras se quede bajo la unción, de esa mujer dominante, que le hace ser escaso, en visiones grandes para Dios, en planes de agradarlo a Él, de honrarlo a Él, en gran manera, porque cuando vino a Gedeón, le dijo, ¿quieres salir? ¿no quieres perder tu trigo? te voy a enseñar cómo, tengo un gran objetivo, ¿no? para tu pueblo, ¿sí? busco una liberación nacional, de cada tribu, pero cómo, si ni de mi casa puedo hacerlo, tú solo busca, le dijo, cuando tú buscas lo grande, yo iré contigo, cuando tú buscas pequeña cosa, tú irás con esa otra unción, pero si buscas un objetivo grande, yo iré contigo, si dejas el egoísmo, ¿no? si dejas de mirar los límites, de mirar las circunstancias, y empiezas a prepararte, ¿no? para ese objetivo grande, yo iré contigo, ¿qué promesas? ¿qué promesas? entonces cuando miramos estas cosas, podemos ver, ¿no? cómo la palabra de Dios, toma lugar a estas cosas, Dios ha prometido eso, uy hermanos, pasamos el tiempo, pero recuerde, ¿no? de una manera, ve, otra vez para enfatizar, mientras nosotros estamos bajo esa unción de mujer dominante, esa unción, ¿ve usted? ¿no? que está hoy en el mundo entero, bajo esa unción, la gente no tiene planes, solamente piensa, yo necesito, y vive como Judas, se estira la mano, cuando, ¿para él? ¿quién necesita a él? él lo tiene todo, yo necesito, pero muestra los tipos en la Biblia, él estaba necesitado, en los días de Reab, él estaba necesitado, en los días de David, en los días de Isaac, en los días, ve usted, ¿no? de allá de Rebeca, con los camellos y todo, por el estilo, ¿ve? Dios nos da la oportunidad hoy, ¿cuál es la trampa? ¿cuál es la trampa? ¿ve usted que el enemigo lo tiene a la gente atrapada, bajo esa unción? que, él sabe, ya experimentó, por dos mil años de experiencia, cuando lo presionas a la gente, más fuertes se vuelven, por causa de su alma, que su alma se mete ahí, porque el profético, en la presión, lo peor o lo mejor, ¿no? entonces, si no hay presión, no hay resultado, en este caso, ¿no? cuando la presión es de afuera, la persona se degrada a otro nivel, más pequeño, pero cuando la presión viene desde adentro, es más poderoso, eso, eso es la novia de Cristo, ¿se da cuenta? desde afuera, Eliezer dijo, no le voy a decir nada a Rebeca, pero Rebeca dijo, desde adentro, dale a esos camellos, ¿no? desde afuera dijo, no, ni siquiera le vamos a tocar la puerta, a Derrablo, dos espías, pero Rab de adentro dijo, ¡hey! vengan aquí, ¿no? ella se jugó la vida, ¿no? desde afuera, David ni siquiera habló, se fue solo, por allá y dijo, oh, tengo sed de esa agua de Betle, pero desde adentro, dijeron, vamos nosotros por esa agua, ¿qué hizo eso? les hizo invencibles, oh, los grandes guerreros gentiles, ¿qué nos hace cobardes, tibios y derrotados? falta de propósitos, grandes para Dios, falta de objetivos grandes para Dios, ¿no? falta de eso, falta de que, nos tracemos metas grandes para Dios, y nos preparemos para ello, y trabajemos arduamente por ello, ¿sí? usted sea responsable y acelere, mientras más acelere, depende de usted, mientras más acelere, Dios lo puede cerrar más rápidamente, ¿no? entonces, voy a ir a tal sitio, más vale que se prepare, ¿qué cree que va a ir a hablar? ¿sí? prepárese, porque la gente tiene necesidad de saber, de ser libre, de entendimiento, prepárese, ¿sí? pero cuando nosotros no somos libres de esa función, vamos con lo que nosotros podemos, vamos a nuestra capacidad a operar, usted debe saber que eso ni a mí me sirve, lo va a servir a los demás, dejemos la ignorancia, y entendamos cómo suceden las cosas, y sabemos que hay un pueblo que lo hará, ¿no? es la vía dura, sí pues, pero su alma está diseñada para eso, responde a eso, la otra vía es la fácil, va con la corriente, y solamente están esperando que la presión venga afuera, cuando me cierre en la iglesia, ay hermano, y la gente está asustada, esperando que algún día pase algo, es una de las funciones, quiere hacer mirar hacia el futuro, y le hace mantenerse esperando, que oh, lo terrible que va a venir, pero ¿sabe? la novia no va a ir ahí, la novia de Cristo tiene una característica, de un espíritu de héroe, sí, vamos a parar ahí, que Dios le bendiga, a cada uno de los hermanos, y vamos a orar, para pues, hacer esta reunión, y si Dios permite, pues podemos continuar el día de mañana, Aleluya, Dios le bendiga a todos los hermanos, que tengan la transmisión, y pueda la palabra de Dios, hacer una ayuda, para su vida, para su fe, para su entendimiento, Aleluya, Gloria al Señor, vamos a orar, Señor Jesús, queremos agradecer, tu bondad, tu amor, tu gracia, que nos provee, siempre reuniones Señor, porque nuestra necesidad, de tu palabra grande, es tan grande, terrible, la obra que el enemigo hace, es tan amplio, y estamos tan atados Señor, que cada vez, que tu palabra golpea Señor, muchas obras del enemigo, son desechas, son destruidas, pero que podamos estar anhelando, no quiero Señor, que muchas cosas, sean sacadas de mi vida, sino quiero completamente, una liberación total, y de esa manera Señor, podamos reunirnos, con más expectativa, con más determinación, en nuestros corazones, para saber Señor, cada ataque del enemigo, cada cadena de él, para Señor, querer fuera de nuestra vida, toda esa situación, todas esas cosas, que el Señor, llevan a actitudes, erradas, que no está escrito, en tu palabra, que hará tu novia, pero confiando Señor, que tu palabra, tiene logros, cada día más grandes, en tus hijos, en los corazones, de los creyentes, y cada creyente, empezará, en humildad, a aclamarte Señor, por esa luz, por ese entendimiento, para emprender Señor, esas acciones, que todos los tipos, de la novia, operaron, mostraron Señor, los tipos, cuanto más la realidad Señor, cuanto más la realidad, ayúdanos a tener expectativa, el uno para con el otro, de nuestros hermanos Señor, ayúdanos a tener anhelo, grande y ferviente, para ver Señor, manifestada tu gloria, tu poder, en la vida de cada uno, de nuestros hermanos Señor, ayúdanos Padre, a poder arduamente, Señor, decirte, queremos colaborar, en la liberación, y en la edificación, de cada uno de tus hijos, de una manera ardua Señor, que ese anhelo, haya en cada corazón Padre, oh Dios, a Dios nos recomendamos, gracias por todo Señor, en el nombre de Jesucristo, amén, Dios le bendiga, aplausos, aplausos,